Música Hola a todos, bienvenidos a un video más de Ven, sígueme día a día. El día de hoy me toca estudiar con ustedes el capítulo 65 de Isaías, donde ya casi estamos al final del libro y nos damos cuenta de que aunque la segunda sección de Isaías, o sea, más o menos del 40 al 66 en estos capítulos, es mucha esperanza. En este capítulo 65 el Señor todavía tal vez recuerda un poco las iniquidades del pueblo de Israel y las menciona. De hecho, en este capítulo 65, en los versículos más o menos del 1 al 7, Isaías y el Señor todavía menciona y recuerda las cosas que el pueblo de Israel dejó de hacer. Sin embargo, del 17 al 25, ellos, o aquí Isaías y el Señor, recuerdan la esperanza que ellos tienen de que el pueblo de Israel regrese. Voy a leer algunos versículos para comprender a lo que me refiero. En el versículo 2 dice, Si esto lo pudiéramos traer a nuestras vidas, el Señor nos ha llamado a usted y a mis rebeldes, porque en muchas ocasiones nos olvidamos de que Él nos ha dado las cosas, de que Él nos invita a hacerlo bueno y aún así lo rechazamos. El versículo 3 O sea, el Señor nos habla y nosotros lo rechazamos. Cuando Él dice me provoca a ira, no es tanto que Dios se enoje con nosotros, sino que como un padre, cuando nosotros escuchamos que nuestros hijos dicen, Papá, tú eres anticuado, ya no sabes, nosotros nos decepcionamos, nos desilusionamos un poco, porque quisiéramos que nuestros hijos supieran que realmente lo que les estamos invitando a hacer es bueno. Pero, en este caso el Señor dice, Me lleva a ira de una forma figurada en la que, dice más bien, Quisiera que escucharas todo lo que yo te digo. Versículo 7 Así que, en estos primeros siete versículos de Isaías 65, nos damos cuenta que hasta cierto punto, el Señor todavía, a través de Isaías, hay un reproche. Sin embargo, en el versículo 17, podemos darnos cuenta que Él dice, Siempre hay esperanza, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más el pensamiento. Él continúa diciendo que la esperanza que Él tiene en nosotros, en usted y yo, hermano y hermana, es que realmente en algún momento nos va a crear de una forma nueva, cuando nosotros nos arrepintamos, cuando nosotros nos demos cuenta que este es el camino, y tal vez eso pase aún en el milenio. Claro que el tiempo debe de ser hoy, y no debemos esperar hasta entonces, porque a lo mejor en aquel tiempo ya no hay tanta oportunidad de cambiar. El versículo 22 Así que en algún momento, hermanos y hermanas, nosotros podemos ver que todo lo que nos hemos esforzado, nos va a llevar de regreso a la presencia de Dios. Versículo 25 Versículo 25 y con ese termino El lobo y el cordero pasarán juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, ha dicho Jehová. Así que hermanos y hermanas, hasta que el día llegue en que Jesucristo esté con nosotros, esforcémonos por obedecer los mandamientos, esforcémonos por saber que Dios siempre está deseoso de salvarnos, y que si nosotros nos esforzamos, en algún momento viviremos con Él. Música